¿Qué pasa a todos? Bienvenidos de vuelta a otra reacción Hoy vamos a estar reaccionando a un cantante que me lo pidieron muchísimo tanto por YouTube y por Instagram De la cual no tomo peticiones por Instagram pero me llamó mucho la atención Porque era una gran cantidad de personas que me decían que reaccionara José Alfredo Jiménez Con su canción El Rey Y luego dice El Rey de Reyes sin duda Vamos a ver José Alfredo Jiménez, cantante mexicano y escritor de rancheras Considerado cuáles canciones considera la música básica, moderna, mexicana Murió en el 1973 Una persona que me preguntó el por qué yo leo la información del cantante antes de empezar mi reacción Y es porque anteriormente no lo hacía Y muchas personas me decían por qué aprende un poco del cantante De reaccionar, que no sabe quién es, bla 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 Y aparte de eso siento que digamos conectan más con el cantante, saber un poco de él Y ahora mismo a ver las personas que no saben quién es el cantante Yo misma le doy información a ustedes para que sepan quién es el cantante, de dónde viene Y qué tipo de música canta, ¿no? Así que bueno, por eso Pero bueno, es José Alfredo Jiménez con su canción El Rey Ok, vamos a ver qué tal Allá vamos a ver Yo sé bien que estoy afuera, pero el diablo Oh, pero es decir que José Alfredo es el cantante original de la canción El Rey Porque yo había reaccionado a la de Vicente Que me encantó, por cierto Pero no sabía que era José Alfredo Así que mis disculpas y vamos a continuar Porque esta canción me encantó Yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Me gusta muchísimo de él Obviamente no voy a comparar Porque son dos cantantes diferentes Son, con esta que he reaccionado Sé ya que son Es un súper cantante Es decir, son los dos Unos grandes cantantes Intérprete Pero lo que me gusta muchísimo de José Alfredo Por lo que estoy viendo En el minuto que llevamos Es la manera en que él interpreta la canción Con su mano y su forma Y esta expresión facial y todo eso Me encanta, de verdad José Alfredo Canta de colgaros a los paisanos Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Me encantó Me encantó Me encantó Bueno Honestamente Me ha encantado Esta interpretación De José Alfredo Si tiene otras canciones Él definitivamente Le da más recomendaciones Me encanta Porque es que Él estaba cantando De una manera tan simple Como si estuviese hablando Conmigo Pero le ponía esa actitud Esa carisma A la canción Y esa gran voz Que tenía Que es en sí Lo que hace esta canción De él tan especial No voy a comparar Como dije Porque son diferentes Son los dos grandes Pero Me encantó Esta de José Alfredo Como digo La manera de que Como él le interpretó Como eso Esas expresiones Con sus manos Con su cara Y no sé Simplemente La simplicidad En la que canta Esta canción Es increíble Así que no sé Obviamente No se peleen En los comentarios Porque a veces Reacciono Como pasó aquí ¿No? Reacciono A un cantante Que cantó la canción Y luego reacciono Al cantante original Y luego se pelean En los comentarios No vamos Por Dios No Ok Creo que cada quien Tiene su opinión Así que bueno Como dije Dejen más recomendaciones A José Alfredo Si tiene más canciones Me encantaría Reaccionar a él Muy corto A sus canciones Es lo único malo Que debo decir De lo contrario Un 10 de 10 Así que bueno Déjenme saber a ustedes Que les pareció En los comentarios Muchísimas gracias Por estar aquí Lo agradezco muchísimo Los quiero a cada uno De ustedes Y espero verlo En mi próxima reacción O video En mi otro canal Ok Hasta la próxima Adiós 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 Adiós